Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar como, cuándo y por qué abonar con estiércol de oveja, borrego, de gallinas, etc. El abono de estiércol se distingue sobre los demás abonos porque estos contienen mucha materia orgánica, mucho nitrógeno, mucho potasio y mucho fósforo. Ahora, ¿cuándo vamos a abonar nuestras plantas con el abono de estiércol? Bueno, primero, cuando veamos que nuestra planta tiene una carencia de nitrógeno, esto genera que las hojas, sobre todo las hojas adultas, se pongan amarillas casi por completo. También cuando observemos que a nuestra planta le hace falta el nutriente del fósforo, que ésta produce una pigmentación violácea en las hojas. Y también cuando veamos que nuestra planta necesita potasio, esto provoca la muerte de todos los bordes de las puntas de las hojas y también que se le caigan las flores a tu planta. Especialmente en los cultivos. Aquí tenemos de cerca y podemos apreciar el abono de estiércol. Este se parece mucho a la tierra, sobre todo a una tierra arenosa. Así que vamos a remover nuestra tierra a nuestra planta y vamos a ir aplicando de esta manera. Todo alrededor de nuestras plantas para que así el abono llegue homogéneamente a las raíces y no solamente particular a unas. Ya que si sucede esto, puede que se nos queme la planta. De igual manera, déjenme decirles que este abono es muy fuerte. Por lo tanto, vamos a abonar nuestras plantas dos o tres veces al año. Y para seguir abonando, vamos a seguir revolviendo nuestra tierra como estamos viendo en pantalla. Y por último, vamos a regar. Es muy importante regar para que así nuestro abono empiece a actuar como un fertilizante. Y así nuestra planta se nutrirá de muchos nutrientes. Y nada amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, denle like. Nos vemos a la próxima. Bye.